Los monárquicos buscan salvar al rey como sea. No al viejo sino al hijo, es decir, salvar el chiringuito. Nadie osa hablar de abdicación, hasta ahora. A Juan Carlos lo dan por perdido y abiertamente hablan de echarlo de la casa real. Jaime Peña Fiel ha dado un paso más en su blog con el título, el consorte real comisionista. La familia del rey da por hecho que Juan Carlos cobró, siendo rey, 80 millones saudíes para hacer de mediador con el AVE a la Meca. Peña Fiel recomienda la solución holandesa. El padre de Beatriz de Holanda, la reina que abdicó a la vez que Juan Carlos, cobró comisiones de una empresa militar norteamericana a cambio de que Holanda comprara aviones de combate. El marido corrupto, en los Países Bajos, el consorte de la reina no es rey sino príncipe, se embolsó un millón de dólares del año 1976. Como los 80 millones de ahora. Cuando se supo, gobierno y casa real holandeses no miraron hacia otro lado. Escribe Peña Fiel, el príncipe Bernardo, consorte de la reina Juliana, era general inspector de las Fuerzas Armadas, un altísimo cargo que utilizó para mediar en la compra de aviones de guerra. El escándalo fue tal que se creó un comité de tres magistrados independientes que lo condenaron. El consorte real no solo fue desposeído de todos los títulos, honores y privilegios y destituido de su cargo sino que la reina, avergonzada, decidió abdicar. Un escándalo real que en Europa resolvieron con jueces, desposesión de títulos y abdicación. Igualito que lo que están haciendo Felipe VI y Pedro Sánchez. Peña Fiel ya no se corta un pelo. Le tiene manía a Letizia pero habla abiertamente de abdicación. Es lo que hizo la madre de la reina Beatriz de Holanda, y eso que la corrupta no era la reina sino su marido. Peña Fiel remata. En España es más grave, el corrupto sería el jefe del estado. Peña Fiel remata. Es lo más grave que ha sucedido desde 1975 desde que la monarquía es la forma de estado en España. Nadie de la familia real es ejemplar públicamente. No carga las tintas en las infidelidades sexuales del rey emérito sino en llevarse el dinero negro a millones. Peña Fiel, muy de derechas, acusa a Pedro Sánchez de cínico por decir que el asunto no afecta al actual rey y hacerse fotos con él como si no pasara nada. Peña Fiel, muy de derecha, acusa a Pedro Sánchez de cínico por decir que el asunto no afecta al personal rey y hacerse fotos con él como si no pasara nada. ¿De qué vivirá un cronista real si se acaba la monarquía? Claro que, si Felipe abrita, reinará Leonor y mientras sea menor de edad la reina regente será, Leticia. El desagradable hábito que ha heredado Felipe de Sofía y que irrita a Juan Carlos. El rey Juan Carlos tiene amantes repartidas por todas partes. El rey Juan Carlos sale en unas conversaciones de una de estas amantes, Corina, como supuesto blanqueador de patrimonio poniéndolo a nombre de terceras personas en cuentas en su ida. El rey Juan Carlos tuvo que decir lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir después de cazar elefantes en Bostuana. Pero eso sí, el rey Juan Carlos se van a gloria de una calidad que no tienen ni su mujer ni su hijo. Juan Carlos no tiene ningún problema en hacer ver que está recuperándose de una lesión y que necesita reposo, y por eso no va a Palma con su familia a hacerse la foto del posado real del verano. Pero al mismo tiempo, se va a cenar con una amiga íntima, Alicia Koplowitz, y otras amistades, y a hacerse confidencias con ella en un restaurante de Torrelodones. Hipocresía, esconder la basura bajo la alfombra, ir de caza, tener amantes. Todo eso es pecata minuta para su majestad comparado con una característica que le irrita soberanamente, y nunca mejor dicho, de Sofía y de Felipe. Ha sido Jaime Peña Fiel quien en su artículo de este sábado en el Mundo lo explica, a raíz de la falta de respeto y la descortesía del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, hacia el jefe del Estado, llegando, no los cinco minutos aceptados protocolariamente, sino una hora y quince minutos más tarde de la hora fijada para la cena oficial en el Palacio Real. Peña Fiel recuerda que uno de los caballos de batalla del rey emérito es el sentido de la puntualidad, cosa que le falta tanto a Sofía como a Felipe. La puntualidad es de obligado cumplimiento para don Juan Carlos, que siempre ha tenido obsesión, casi enfermita. Nada le desagrada más que llegar tarde a un acto oficial o reunión privada. Pero en casa de Herrero, cuchara de palo. Y Juan Carlos se las ha tenido, y muy grandes, con su mujer, por esta cuestión. Muchas de las grandes peleas del matrimonio han llegado por la impuntualidad de la reina. Incluso, Sofía se mostró cínica con él un día que tenían que ir a un oficio religioso en Zarzuela en memoria del conde de Barcelona. Juan Carlos le rogó que por un día, no te retrases. ¿Qué hizo ella? Media hora antes se presentó en el despacho de Juan Carlos y le dijo, Juanito, yo ya estoy. El rey todavía se pellizca. Peñafiel le atribuye este hábito también a Felipe. Por eso, le critica duramente que después del retraso de Macron y Sánchez, él bajara los 72 peldaños de la escalera del Palacio Real para recibirles en el zaguán. Es inexplicable. Tal cosa no lo había hecho nunca el rey Juan Carlos. Con este gesto que ni Macron ni Sánchez se merecían, Felipe me pareció menos rey. Sin embargo, de casta le viene al galgo, ya que el periodista destaca que la puntualidad tampoco es uno de los fuertes del actual monarca, como demostraron Felipe y Leticia durante una visita oficial a los Estados Unidos en el 2013. Por culpa de ella, por culpa de él, de quien fuere, demostraron una total e imperdonable falta de respeto y cortesía hacia sus anfitriones. Llegaron a una cena de gala con una centena de invitados no 5, ni 10, ni 20, ni 30 minutos tarde, sino, una hora. Tal retraso no se le permite ni a un rey que tiene la obligación de hacer honor a la puntualidad. En contrapartida, Peñafiel indica que en el Reino Unido todavía recuerdan cuando la reina Isabel llegó 5 minutos tarde. Al bautizo de su primero nieto. Pero ya se sabe que Spain es diferente. .